Aquí, estamos aquí en Pintando con Isaac, en la clase, ¿podemos decir los nombres? Claro, París. París. Erika, Liz. Liz. Tenemos musiquita de teléfono. Tengo... Tenemos... aquí es mi estudio de pintura. Aquí pinto, como les estaba diciendo, en las madrugadas, cuando no tengo nada que hacer. Que es muy temprano o... En las noches casi no pinto, ¿verdad? No. Y lo que hago es usar materiales de reciclado. Es increíble lo que hago con el reciclado. Yo empecé pintando con pura basura. Como mi experiencia de pintar fue una magia, de repente rompo una pluma, me lleno de tinta, me despinto en un papel, y el de mi derecha me dice, es increíble, te lo compro. Y me lo compró. Sí. Así empecé a pintar. Entonces, como no tenía recursos cuando empecé, porque estaba empezando un negocio que les platiqué, pues, ¿con qué pintas? Con lo que tengas. Entonces, si participaba en la venta de una casa, a la gente que tenía paredes, puertas, techos, pintaba en eso. Y empecé a pintar en reciclado y empecé a jugar con los materiales, con el reciclado. En este estudio, todo lo que se pinta se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza. La pintura con la que despinto las brochas es como están viendo los cuadros que están observando. Esto, si te fijas, están como deslavados. Sí, yo dije, es pintura. Están como deslavados los cuadros y son pintados con, ¿cómo se llama? Son pintados con la despintada de la brocha. Cuando me despinto las manos, ¿se fijaron hace ratito que moviendo las cosas me pinté? ¿Ven esas toallitas? Son las toallitas de bebé con las que me despinto. Pero estas toallitas de bebé son cuadros. Y tengo cantidad de cuadros y se hacen increíbles. Los voy retocando y los voy haciendo. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. Hola. Los voy haciendo, los voy retocando. Y estos enmarcados se ven increíbles. Tenemos algunos enmarcados, Ricardo, para enseñarlos. Y se ven increíbles y se venden. Por la textura. Sí, es increíble esto. Entonces, todo el material lo voy reusando. O sea, si usé la brocha, yo normalmente pinto con guantes. Que es lo que les voy a ofrecer ahorita para que no se pinten. Por lo visto, no vienen en ropa de pintar. No, no es que no. Entonces, ahorita les voy a dar una bata a cada uno. Para que... Qué bueno que son poquitos, porque si no, no tendría batas suficientes. ¿Puedo aprovechar para ir al baño? No, a dónde hasta el final. Es que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maris, por eso yo fui y dije... Maris y tú eres... Erika. Erika y tú eres... Liz. 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 Sí. Y ahorita les voy a traer más. Y vamos a empezar esta clase, ¿cómo se llama? En orden. Como les dije, aquí no se puede estar de lado a lado con la pintura. Yo les recomendaría que lo que no van a usar, a la zarita de allá atrás. ¿Sí? Lo que no van a usar. Entonces, vamos a empezar la clase. ¿La pinesa? No sé si...